Desde los años 30 no había salido un ídolo del calibre de José, el Toluco López. José Toluco López fue un boxeador que tenía un pegue tremendo. A los 18 años de edad en el año 1953 demostró que estaba listo para el boxeo profesional y no le tomó mucho tiempo convertirse en uno de los mejores pesos gallo del momento. Entre sus mejores cualidades estaba la devastadora pegada, el ritmo frenético y el gran arrastre con la gente. Con un portentoso récord de 99 victorias, 22 derrotas y 2 empates, el Toluco dejó este mundo a causa de una cirrosis a los 40 años de edad, no sin antes convertirse en un auténtico campeón del pueblo. Su golpeo era fundamental.